Las últimas de Flor Bertotti aquí en Monterrey, porque de verdad que es un agasajo ver estas fiestas regias, ver a todas las mamamóviles esperando a que todas esas niñas que ya crecieron y también las nuevas generaciones crecieron con la música de Floricentia, pero Flor Bertotti sigue los corazones de la gente de Monterrey. Y a nivel mundial decíamos que impresionante lo que está causando estos escenarios llenos, no nada más en México, no nada más en, o sea, ahora sí que mundialmente es increíble, por eso había mucha gente ayer y también, no me voy a dejar mentir, que Melos, que aquí todo el mundo queríamos estar para ver qué propuesta, porque vestuarios, música, siempre es una tendencia. Oye, y parece que está igualita, los años no pasan por ella, se ve igualita. Se ve igualita. Oye, pero nosotros también tenemos a alguien vigente aquí, Glovisiento. Glovisiento. Que no vayan a ser Glovisiento. Que está igual, tío. Esa es buena idea, podemos retomar toda aquella generación que ahora ya son abuelos, que vuelvan otra vez a ver Glovisiento. Sabes que todas las que somos mamis o papás o abuelitos, agradecemos que aparte de la música del reggaetón y todo, siga esta música. Eso, sí. Para unir a las familias. Gracias. Ay, pues llegará ese 14 con Flor Bertotti. Muy bien, pues eso fue parte de lo que pasó con Flor Bertotti y Floricentia aquí en Monterrey. Que hay bien gordo que nos inviten.